¿Por qué se pelearon Barbie Vélez y Kander Ruggeri? Eran inseparables, pero de golpe todo cambió. Las versiones. Helada noticias. Barbie Vélez y Kander Ruggeri eran mejores amigas, pero de un momento a otro todo cambió. La gran señal la dio que se dejaron de seguir en las redes sociales, y el tema comenzó a agitarse en los medios. De las decepciones y se aprende, escribió la hija de Nazarena Vélez en Twitter, dando pie a un sinfín de especulaciones y rumores. Las versiones indicaron que la pelea se originó por un hombre. Incluso, se llegó a decir que Vélez encontró a Ruggeri a los besos con alguien a quien ella le había echado el ojo. Pero, ¿quién es ese hombre? Primero se mencionó a Agustín Casanova, cantante de Marama. Y algunos no descartaron que se trate de Lizardo Ponce, periodista y amigo de ambas. El joven, sin embargo, negó las versiones en intrusos, y afirmó, en broma, que ambas mujeres son infumables. En el programa de Jorge Rial, además, revelaron que la pelea habría sido por un futbolista. Al parecer, Vélez había empezado a construir una relación con esta persona, aunque Kander le bajó el pulgar, y terminó con él. Fue una pendejada que se va a solucionar, Kander Ruggeri. Barbie empezó a tener onda con ese chico y se encuentran en Punta del Este. Y después de que su amiga se lo tiró abajo, en una reunión de amigos, Barbie se va al baño y a charlar con otras amigas. Y se la encuentra a Kander transando con este chico, informó Marcela Tauro. Llorando, le dijo amiga, estoy borracha, estoy borracha, agregó Tauro, quien también detalló que Barbie abandonó la escena en medio de su propio llanto. Finalmente, la hija de Oscar Ruggeri rompió el silencio, y se refirió al asunto. Convivo casi todos los días con ella. Trabajamos juntas, estamos todos los días juntas, nos hablamos todos los días y nos fuimos de vacaciones juntas. Entonces, es algo que pasó de convivencia. No fue algo puntual, señaló la modelo, en diálogo con Desayuno Americano. La amo con toda mi alma, lo sabe. Y ella me ama a mí. Fue una pendejada que se va a solucionar y, con Barbie volvimos a hablar y está todo bien, manifestó Kander, aunque no dio a conocer los motivos. ¿Volverán a amigarse? Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.